... Victoria Domínguez, candidata número uno al Congreso de los Diputados por Ciudadanos. Sí, señor. Vamos ciudadanos, ¿verdad? Vamos ciudadanos y vamos cacereños y vamos extremeños, ¿no? Yo creo que, yo lo decía en las elecciones de 2015, ¿no? Que no nos podíamos quedar atrás como extremeños, en este caso como cacereños, de un proyecto político como el que encarna Ciudadanos en este momento y que además tiene un sitio político ya en España importantísimo que va a tener mucho que decir en las próximas elecciones generales y sobre todo va a tener mucho que decir después de las elecciones generales en la formación del Gobierno de España y en la estabilidad política de España. Y nosotros no podemos estar ajenos a eso porque es verdad que si no hay diputados que hablen allí en nombre de Extremadura, en nombre de Cáceres, nos va a ser muy difícil participar en primera línea de la nueva política. Por eso yo desde luego animo a los cacereños que voten Ciudadanos porque tenemos que estar, tenemos que estar en el nuevo tablero político que se avecina como así lo hicimos en 2015, que nos parecía imposible, ¿no? A Ciudadanos siempre le han parecido todas las cosas imposibles. Siempre han dicho las encuestas que era imposible ganar en Cataluña y ganamos, que era imposible ganar en Andalucía y ganamos, crecimos, fuimos el partido que más creció evidentemente en las dos elecciones que ha habido en Andalucía y ahora lo vamos a hacer posible también en Extremadura, ¿no? Nosotros, yo creo que los extremeños están hartos y en general los españoles de un bipartidismo de 40 años representado en el Partido Popular y en el Partido Socialista que además lo único que han hecho ha sido cuando no tenían mayorías absolutas recurrir a los nacionalistas una y otra vez, ¿eh? Y los nacionalistas a pedir, a pedir, lo que ha llevado consigo que muchas comunidades autónomas como la nuestra evidentemente queden atrás de los servicios y de las cuestiones políticas de primer orden que se veían luego en España y en Madrid, como solemos decir, ¿no? Por eso yo creo que Ciudadanos tiene que tener representación allí sin ninguna duda y los cacereños tienen que participar a través de nosotros que somos su cauce y su voz en Madrid y yo lo voy a hacer para que así sea. Al hilo de lo que usted ha comentado, en 2015 Ciudadanos era un partido que prácticamente no tenía implantación no era realmente conocido por aquí, sobre todo por Extremadura y fue una sorpresa que usted saliera como diputada, ¿no? Sí. En la Asamblea de Extremadura, cuatro años que me imagino que han sido muy duros porque ha trabajado usted en solitario, ¿no? Muy duro, muy duro. Hombre, con un equipo de colaboradores, pero bueno. Sí, pero en solitario. Luego al final… Pero quien da la cara es usted. Sí. Es obvio, ¿no? Sí. Y el resultado de ese trabajo, ¿cómo lo puede calificar? Sobre todo, se lo pregunto, como experiencia de cara a la campaña que están ahora viviendo para optar al Congreso de los diputados. Bueno, pues yo está mal que lo califique porque evidentemente tengo que ser yo la que lo califique. Lo he vivido en primera persona porque no podía, como tú bien dices, delegar en cuestión de diputados a nadie porque el grupo parlamentario solo lo formaba yo, ¿no? Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura ha presentado 719 iniciativas parlamentarias. Abstracción hecha de las enmiendas que hemos hecho a todos los presupuestos que ha habido desde el inicio de la legislatura. Hemos hecho una media de 200 enmiendas a cada presupuesto. Obviando eso, hemos tenido 719 iniciativas parlamentarias. Yo he intervenido más de mil veces en los plenos de la Asamblea de Extremadura. En este momento, ostento el récord de intervenciones en la Asamblea de Extremadura de estos 35 años de democracia en nuestra región, ¿no? Porque evidentemente he sido la única. Pero es verdad que he querido aprovechar primero, en beneficio de los extremeños, todas las iniciativas políticas que yo haya podido llevar para ser útil a la vida diaria de nuestros conciudadanos, de quienes nos habían votado y de quienes no nos habían votado. En definitiva, la representación que yo tenía en la Asamblea. Y también por parte de mi partido, ¿no?, de la acción política. Cuando un gobierno no tiene mayoría absoluta, como le ha ocurrido a Guillermo Fernández Vara esta legislatura, la acción política se ve en la Asamblea de Extremadura. Es decir, el meollo político se cuece en la Asamblea de Extremadura. Los pactos se hacen en la Asamblea de Extremadura con los grupos parlamentarios y el gobierno no tiene más remedio que hablar, que pactar, que estar ahí. Yo debo reconocer que he tenido, y así se lo agradezco, el respeto de todos los grupos parlamentarios que ha habido en la Asamblea de Extremadura, que me han facilitado mi labor parlamentaria, porque me han esperado en algunas ocasiones para que yo llegara a poder intervenir, a hacer mi labor parlamentaria, que ellos se la podían repartir entre muchos diputados, pero yo no. Y debo decir que, lo debo decir, porque a cada uno hay que darle lo suyo, que he tenido, por esa parte, colaboración y respeto por parte de todos los grupos parlamentarios, que eso se agradece mucho, y también por parte del gobierno de la Junta de Extremadura, que nos ha tratado a todos iguales. Es decir, no solo porque uno no tenga aritmética necesaria para poder sacar adelante una ley, sino que yo he intervenido. Pero ese sitio me lo he buscado yo. Es verdad que me lo he buscado yo con mi trabajo. No han tenido más remedio que contar conmigo para muchísimas cosas. Y tengo la gran satisfacción de haber hecho muchas enmiendas a las 39 leyes que han salido del Parlamento durante esta legislatura. Ciudadanos ha participado activamente en esas leyes, en las enmiendas, que hoy son ya textos que obligan a los extremeños, le dan derechos y obligaciones a los extremeños. Y yo me siento muy orgullosa de haber podido colaborar en esas leyes que hoy están vigentes, que están publicadas en el Boletín Oficial de Extremadura y que forman parte ya del ordenamiento jurídico extremeño. Nosotros hemos hecho mucha aportación a ella. Fundamentalmente, si me permite, quiero hacer hincapié en una cuestión que yo he querido dar mucha visibilidad en la Asamblea de Extremadura a las personas con discapacidad y sus familias. Creo que son una parte de la sociedad que, cuando pedimos su inclusión, cuando pedimos que verdaderamente sea una sociedad inclusiva, debe contar con ello. No solo desde el punto de vista de las dotaciones económicas que les debemos dar de nuestros presupuestos, porque lo necesitan, pero no le debemos dar calidad, sino derechos. Y yo he intentado que todas las leyes extremeñas lleven el sello de la inclusión de las personas con discapacidad en sus familias y de la accesibilidad universal. Si tú preguntaras ahora, Paco, a cualquier persona que pasara por aquí y le preguntáramos, oiga, ¿usted en qué ley cree que las personas con discapacidad podían estar incluidas? Te diría, en una ley de sanidad, en una ley de dependencia, es decir, que es lo lógico que uno piense. Y yo he hecho posible que, por ejemplo, la ley de turismo de Extremadura figure un turismo accesible para que todas las personas con discapacidad, sus familias, puedan vivir un turismo, un ocio, y puedan tener los mismos derechos que cualquier persona cuando nos acercamos al sector del turismo, por ejemplo, que te parecería raro que figurara en un texto legislativo. Yo lo he hecho así, yo me siento muy orgullosa de ello y le agradezco muchísimo, muchísimo, a Plena Inclusión Extremadura y a todas las entidades que se dedican a diario a la defensa y a la atención a las personas con discapacidad, porque hacen una labor a la que la Administración jamás podría llegar, una labor que no lo sabemos más que cuando lo vemos, y yo les agradezco mucho que me hayan hecho llegar esa realidad a la Asamblea de Extremadura para que yo haya podido, con las herramientas que me daba el reglamento de la Cámara, poder haber hecho visible una realidad que está ahí y que todos hablamos siempre de inclusión, pero siempre miramos para otro lado cuando vemos a una persona con una discapacidad, la gente sigue girando la cabeza, yo no quiero que eso suceda, son personas que deben estar plenamente incluidas en nuestra sociedad y ha sido una de las cuestiones que me he empeñado y que la verdad que me ha llenado de satisfacción poder haber sido útil, aunque sea solo un poquito. Después de este trabajo de cuatro años que usted ha explicado, llama un poco la atención que después de ese trabajo pegue el salto, por decirlo de alguna forma, de la Asamblea al Congreso de los Diputados, ¿a qué es debido esto? Porque lo lógico es que se pudiera pensar, bueno, pues vamos a darle una continuidad a ese trabajo tan intenso como el que acaba de explicar hace unos momentos, y sin embargo ahora la vemos que va de candidata al Congreso de los Diputados, cuando es realmente complicado además, como está ahora la situación, el bipartidismo ya ha desaparecido, ahora ya se diversifica mucho el voto, hay mucho voto indeciso, hay pendiente esa abstención que todo el mundo teme, y sin embargo usted de la Asamblea se va al Congreso de los Diputados, por algo debe ser. Bueno, yo no he sido nunca una persona que me asegure el sitio, no he tenido nunca esa preocupación política, sino que, primero porque cuento lógicamente con el apoyo del partido, el partido del comité... No estaríamos ni hablando siquiera, es obvio. Efectivamente, pero quiero decir que el comité ejecutivo del partido a nivel nacional ha considerado que yo podía encabezar la lista del partido a las próximas elecciones generales, y yo he aceptado absolutamente y de modo personal ese reto, si se quiere decir así, y esa nueva andadura política. Y espero estar a la altura en el sentido de, como te decía al principio de la entrevista, Ciudadanos consiga ese diputado por Cáceres, que nos lo da las encuestas, evidentemente, y que podemos alcanzarlo sin ningún problema, y tenemos que tener un diputado en Madrid por Cáceres y otro por Badajoz, por lo menos. Pero es verdad que la Asamblea de Extremadura... Yo he tenido un trabajo en la Asamblea de Extremadura personal muy importante, un esfuerzo personal importantísimo, que yo me puse un objetivo muy alto y que he intentado cumplir durante toda la legislatura, porque a pesar de vicisitudes personales que he tenido, he intentado que ese ritmo que yo había imprimido desde el primer momento en la Asamblea fuera un ritmo continuo a través de estos cuatro años. No tuviera una línea de continuidad que estuviera en todos los sitios, que pudiéramos participar en todo tal. Nosotros somos un equipo, ¿no? Y, por tanto, en Ciudadanos, gracias a Dios, hay personas... Nadie, desde el punto de vista personal, somos imprescindibles. Eso es una realidad. Y que, por tanto, te puede sustituir cualquiera de nuestros compañeros en la Asamblea de Extremadura, como así va a ser. Que, además, yo espero que saquemos todos una buena representación también en la Asamblea, porque es necesario tener un grupo parlamentario fuerte para hacer política que Extremadura necesita, que está a unos niveles de muchísimas cuestiones que podíamos hablar en educación, en dependencia. Por supuesto, el paro y las políticas que necesita nuestra región. Necesitan también un grupo parlamentario fuerte en la Asamblea para poder hacer una tarea parlamentaria que es muy complicada, porque tienes que estar en la tramitación de las leyes, tienes que hacer un control al Gobierno, que para eso está también la Asamblea de Extremadura, hacer un control al que gobierna, que es una cuestión también complicada. Estar atento a tus propias iniciativas, a las que tienes como partido político, y hacer también iniciativas legislativas, que yo espero que a partir de la próxima legislatura el Grupo Parlamentario de Ciudadanos pueda hacer. Es verdad que ahora es un reto para mí y para Ciudadanos también poder sacar a ese diputado por la provincia de Cáceres. Yo espero que así sea. Yo cuento con el apoyo del partido, así lo ha querido Albert Rivera y el partido a nivel nacional, que yo encabezé la lista por Cáceres, y espero estar, como te decía, a la altura de las circunstancias, si así sucede voy a que nadie, 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 nadie piense que no me va a conocer, porque yo lo decía el otro día en la intervención que tuve en Mérida cuando vino Albert Rivera, les decía a los que nos estaban oyendo, si ahora a ustedes le dieran un folio en blanco y les dijeran pongan los nombres de los diputados que han representado a Cáceres por el Partido Popular y por el Partido Socialista durante estos 40 años, se verían negros para poner algún nombre y algunos han hecho hasta puertas giratorias yendo del Senado al Congreso, del Congreso al Senado, del Senado a la Asamblea de Extremadura, ahora a volver a… Es decir, son las mismas caras y ni siquiera yo creo que los extremeños podrían ponerle nombres y apellidos a muchos de los diputados. Yo soy de esta legislatura la diputada de Ciudadanos en la Asamblea y Dios quiera, y así lo voy a intentar y lo voy a hacer, y si los ciudadanos, lógicamente, nos otorgan su confianza el día 28 de abril, voy a ser la diputada de Cáceres en Madrid, la diputada de Cáceres en Madrid, me van a conocer por eso, no por mi nombre, porque voy a defender a la provincia de Cáceres en Madrid con todo lo que necesita Cáceres para podérselo traer aquí y, sobre todo, ahora que nos preocupa tanto la despoblación del medio rural, nosotros tenemos en Cáceres algo más de 200 municipios en toda la provincia, que el 80% de ellos tienen menos de 1.500 habitantes, de 1.000 habitantes, necesitamos que nuestros jóvenes se queden a vivir donde ellos quieran, a tener un proyecto de vida en Cáceres, en Navalmoral, en Plasencia, en Valdiobispo, en mi pueblo, que tiene 600 habitantes, en Monthermoso, que tiene 7.000, es decir, necesitamos que se queden aquí, necesitamos que también los mayores se queden donde han vivido siempre, necesitamos tener unas políticas de dependencia, de atención a los mayores, que sean absolutamente de dignidad, porque no los podemos desarraigar del medio donde han vivido toda la vida, y yo voy a hacer posible que el medio rural extremeño, nuestros pueblos y ciudades vayan a Madrid a través de una diputada que va a defender esas políticas allí y que espero ser yo sin ningún… que haga trabajo, no sé, pero creo que ahí voy a estar, que ahí no voy a tener ninguna pereza. Durante este tiempo usted se ha distinguido por su talante y sus buenas relaciones con todos los grupos políticos. Sí, ya se lo decía. De la Asamblea, más lo ha manifestado en la entrevista, pero viendo cómo está el panorama político a nivel nacional, usted opta al Congreso de los Diputados, nada más y nada menos, representando a Cáceres, digo bien, opta, y su líder, Albert Rivera, que es candidato a la presidencia del Gobierno, manifiesta un día tras otro, un día tras otro, que de pactos con Sánchez, nada. Y entonces esto es un poco de contradicción desde el punto de vista personal para usted, porque claro, una cosa son las relaciones que usted tenga y otra cosa a nivel político, eso está claro, ¿no? Evidentemente. Y sabemos de sus buenas relaciones, repito, ¿no? Sí. ¿Cómo se lo plantea usted? Porque imagínese que ahora es usted diputada, representando a Cáceres en el Congreso, pero hay un mandato de Ciudadanos que dice… Evidentemente. Que con el PSOE ni agua. Nosotros hemos dicho… Y entonces a lo mejor tiene que ver con el PP y con vos. ¿Vino? No, vamos a ver. A ver, nosotros hemos pactado con vos en Andalucía, que siempre nos dicen, oiga, ustedes… No, no, ya, ya. Hemos pactado con el Partido Popular, un pacto de investidura y de gobierno… Pero lo que parece ser que sí que va a ocurrir es que va a haber que hacer pactos, porque el bipartismo… Sí. Olvidémonos de él. Gracias a Dios, olvidémonos de él, ¿no? Ha habido un tiempo en España que se necesitaba una ley y unos partidos políticos fuertes, pero ya no estamos en esa tesitura, porque estamos en Europa y aquí… Pero entrando en la materia, ¿eh? Sí. Porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Entrando en la materia. Los pactos en Extremadura, el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, dependiendo de cómo queden las elecciones a partir del 26 de mayo, establecerá aquellas prioridades que considere convenientes, siempre teniendo en cuenta, lógicamente, nuestro proyecto político como partido y el bienestar de los extremeños. No me va a caber ninguna duda que así va a ser. Desde luego, todos los líderes políticos, aunque pertenezcan al mismo partido, no son la misma persona, ¿no? Todos sabemos lo que ocurre en Extremadura y lo que puede ocurrir en otras regiones y en otras comunidades autónomas. Nosotros hemos dicho claramente que con Pedro Sánchez, con un Pedro Sánchez que ha sido capaz de pactar con los nacionalistas, los secesionistas, con los herederos de Bildu y de la ETA, que no ha tenido escrúpulos en hacer una moción de censura llevando a esos socios de gobierno, que los resultados han sido darnos una inestabilidad política a España importantísima que tenemos hoy y no haber tenido más remedio que convocar unas elecciones generales a ocho meses de una investidura a través de una moción de censura. No vamos a pactar absolutamente nada. No porque no nos fiemos de él, es porque ya ha demostrado lo que puede hacer, lo que puede llegar a hacer. Y ahora hay que elegir para el día 28 un gobierno, un presidente del gobierno que no paste con los nacionalistas y los secesionistas, que siempre nos han chantajeado a todo el resto de España cuando el PP y el PSOE necesitaban mayorías absolutas, han puesto la chequera encima de la mesa y han dicho «Oye, ¿qué hay de lo mío? Y si no, no te apoyo». Y esa situación no puede seguir con el resto de España porque lo único que ha creado ha sido desigualdades, insolidaridad entre las regiones y absolutamente una situación política que no estamos dispuestos a que eso pueda seguir adelante. Decía «Nosotros no ponemos un cordón sanitario a nadie, se lo ha puesto el propio Sánchez». Él ha dicho «Yo prefiero tener estos socios que tener otros socios de gobierno». Y esa ha sido su realidad hace escasamente ocho meses. Y, por tanto, nosotros hemos tendido la mano al Partido Popular. Albert Rivera lo ha dicho claramente cuando se dice «Es que ustedes siempre andan…» No, no, no. Albert Rivera, anoche en el debate que tuvieron en la televisión pública, le volvió a tender la mano al señor Casado, que, por cierto, no ha dicho «Está boca es mía, no sé qué problema tiene». No sé qué problema tiene el señor Casado. Y ahora, dicho eso, hay que elegir entre un presidente del Gobierno como Albert Rivera, sin mochila, un presidente del Gobierno que pacta, un presidente del Gobierno que une, un presidente del Gobierno que ha sabido tener un proyecto de gobierno en toda España y hemos sido capaces de gobernar y hacer la gobernabilidad posible en Andalucía y en Madrid. O sea, más ejemplos no se pueden tener. O un presidente del Gobierno como Casado, que viene de donde viene, viene de vivir de la política, de la política del Partido Popular, aunque ahora dice que precisamente representa una etapa nueva, pero simplemente será por juventud, por lo que la represente, por lo demás. Desde luego, los fichajes que ha hecho y el partido que sigue llevando es un partido lastrado por la corrupción, por los procedimientos judiciales que todavía tienen abiertos y eso fue… Es decir, los españoles tienen que elegir en ese momento quiénes quieren ser el presidente del Gobierno de España y yo por eso pido el voto para Ciudadanos y para Albert Rivera porque la gente, cuando el 28 de mayo coja la papeleta de Ciudadanos en Cáceres, sepa que lo primero que está eligiendo es al presidente del Gobierno de España porque los diputados que luego conformen el Parlamento, los 350 diputados en un sistema parlamentario, una monarquía parlamentaria como la nuestra, van a elegir al presidente allí y por tanto, ni más ni menos importante que eso, ¿no? Y nosotros, lo único que pedimos de Ciudadanos es lo único y lo más importante y digo lo único porque es importantísimo y además es casi revolucionario tener que pedir 40 años después de democracia que se cumpla la Constitución del 78 y que todos los españoles seamos iguales ante la ley y que esta sociedad esté formada por españoles libres e iguales y que yo como cacereña pueda ser igual que un gallego, que un coruñé, que uno de Lérida y que uno de Jaén y que uno de Andalucía, es decir, algo tan revolucionario como eso, ni más ni menos, es la columna vertebral de nuestro programa electoral y de nuestro partido y nosotros hablamos siempre de pactos, tú te coges el programa electoral de Ciudadanos de las elecciones para el 26 de mayo, te lo lees y nosotros no queremos imponer nada, hablamos de pactos por la educación, hablamos de pactos por la sanidad, hablamos de pactos contra la violencia de género, hablamos de pactos contra la despoblación en el medio rural, hablamos de pactos, no decimos venimos a imponer, hablamos de pactos, pero creo que la cabeza que debe dirigir la gestión de esos pactos después de las elecciones debe ser a Luis Rivera. Pues ahora tiene un minuto para pedir el voto como representante de Ciudadanos y candidata número uno al Congreso de los Diputados. Muy bien. Mirando a la tele. Mirando a la tele y mirando a los cacereños y a los extremeños, yo pido para Ciudadanos el voto en las próximas elecciones porque nos jugamos mucho, nos jugamos la unidad de España, nos jugamos ser iguales ante la ley, nos jugamos los cacereños tener las mismas oportunidades que tienen el resto de los españoles, nos jugamos la sanidad, nos jugamos la educación, nos jugamos la dependencia, nos jugamos un gobierno estable y nos jugamos tener en España verdaderamente un gobierno europeísta y un gobierno que mire por los cacereños y por los españoles. Por eso pido que al día siguiente no nos lamentemos de lo que hemos votado sino que ahora tenemos la oportunidad de tener un proyecto político que une, un proyecto político que no quiere que los nacionalistas vuelvan a tener nada que ver en el gobierno de España, que los secesionistas no intervengan en el gobierno de España y que no haya más chantaje a los cacereños y a los extremeños para que podamos vivir en igualdad de condiciones que el resto de los españoles. Así que pido el voto para Albert Rivera, pido el voto para Victoria Domínguez que soy yo, que soy la candidata de Albert Rivera en la provincia de Cáceres y pido el voto para que Extremadura tenga esa representación que necesita. Así que vamos ciudadanos, vamos Cáceres y vamos adelante con un proyecto que une, con un proyecto que nos va a hacer a los españoles libres e iguales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!